Estamos en el periodo en el que habitualmente hay un aumento de la incidencia de infecciones respiratorias agudas bajas en la población pediátrica y bueno, en las últimas semanas, yo diría que hace tres semanas más o menos, aumentó la incidencia de pacientes que consultan por infección respiratoria aguda baja, particularmente los menores de tres años de edad. Estamos hablando de algo que pueda afectar a cualquier chico, digamos, que corresponde con el clima. Sí, es la incidencia del virus causante de la mayoría de los casos, que es el virus sincicial respiratorio. Tiene una distribución anual donde en los meses, a partir de abril, mayo, empieza a aumentar la prevalencia de este virus en la población. La población más vulnerable son los menores. Si bien puede afectar a cualquier paciente, a cualquier edad, desde la pediatría hasta la adultez, la vejez, es un virus que afecta a toda la población, tiene una mayor incidencia en lo que hace a complejidad de la infección en la población vulnerable, que en general son los pacientes menores de dos meses, los pacientes desnutridos, los pacientes con alguna enfermedad crónica previa o pacientes que tengan déficit en sus defensas, cardiopatías y demás. Esa sería la población de prematuros, es la población más vulnerable. Las condiciones de hacinamiento, que se dan más frecuentemente en esta época invernal, donde bajan las temperaturas y la gente tiende a quedarse recluida, o aquellos lugares donde las concurrencias, por ejemplo, en los jardines maternales, donde hay una mayor asistencia de chicos, son los lugares donde particularmente hay más probabilidades de contagio y se dan mayor número de casos. Los padres muchas veces hablan de cambios de temperatura, digamos, ¿ser un virus no tiene mucho que ver con eso, con la congestión típica o va por otro lado? No, en general, en estos periodos del año es cuando hay mayor incidencia de ese virus, se contagia por vía respiratoria, por ende, en todos aquellos lugares en los que haya aglutinamiento de gente, es donde es más probable la transmisión. ¿Hay recomendaciones al respecto o es algo que es difícil evitar justamente por esto, por los jardines, por las escuelas? Bueno, las recomendaciones habituales son el tratar de preservar la lactancia materna como un efecto protector de las infecciones respiratorias, la no asistencia a lugares donde hay gente enferma, por eso se recomienda que la asistencia a las guardias sea cuando realmente sea necesario por problemas de índole respiratoria que preocupen a los papás, porque a veces uno ve que en las guardias hay un gran número de pacientes que van por cuestiones banales y están en una sala de espera donde hay chicos con infecciones respiratorias, este virus es de transmisión por vía aérea y es fácil de contagiar, entonces uno, en general, las recomendaciones van a tratar de no asistir a las guardias donde existe el riesgo de contagio, sino es por realmente una patología que así lo justifique. El hábito de fumar, uno debería descartarlo, ya creo que no quedan dudas al respecto, porque se ha visto que en ambientes de fumadores los niños tienen mayor predisposición a tener infecciones respiratorias agudas, con mayor frecuencia y repetidas. La asistencia a las guarderías es otro de los factores, preservar la lactancia materna sería un factor protector del que ya no quedan dudas.